La crisis por la que está atravesando Cruz Azul en el clausura 2019 es una realidad. Es tan notoria que, incluso los futbolistas ya salieron a defender a Pedro Caixinha en un video, esto luego de que un periodista de Televisa Deportes hizo público que algunos jugadores ya no quieren al portugués en el banquillo. Tras todo esto ¿qué pasó? Tras todo esto Tras todo esto Por lo que hizo otra, petición, a jalar cabrones, terminó Carlos.